Allá, en Santo Domingo de los Colorados, William Ramírez, escucha tu meñadito puntual, lo mejor de mi país. ¡Salud compadre Lucho! ¡Salud compadrito! ¡Al carico! ¡No sufres de vida! ¡Hábitas cristalinas! ¡Para ti, mi amor! ¡Con todo cariño! ¡Para mi gente de Cunguragua, Chimborashi, Cotopaxi, de Luis Morán y su guitarra mágica. ¡Casi! ¡Que se despierten los novios! ¡Ya está madrugado! ¡Música linda! ¿Quién aguanta más? ¡Tomando y bailando! ¡Mi gente, Hamco! ¡Ay! 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 Un saludo para mi gente linda de Guayaquil Milagro, Porto Viejo, Machala, Esmeralda Y toda la costa ecuatoriana Gózalo ¡Hola! ¡Ay, carico! ¡La sufracelita, hábitat cristalina, para ti, mi amor! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡No se quede sin bailar! ¡Oye, mi negrita, con palmitas! Ahorita cristalina, joya de ver Para calmar las penas, un mal querer Aguita cristalina, voy a beber Para calmar las penas, un mal querer Nunca se dice que esta agua no es lo que ver Si no está limpia el agua, déjalo correr Nunca se dice que esta agua no es lo que ver Si no está limpia el agua, déjalo correr ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chupe, compadre! ¡Chupe! ¡Esta es tu música! ¡Gracias! Asilos de una penas, voy a vivir Porque una bolondrina, quiere mi amor Así en los lunes voy a vivir Porque una volúmbrina quiere mi amor Te voy a entregar pronto mi corazón Con amor verdadero hasta morir Mientras se dice que esta agua no es de beber Si no está limpio el agua déjalo correr Mientras se dice que esta agua no es de beber Si no está limpio el agua déjalo correr Con todo cariño para mi gente de Cunguraba Chimborasti Cotopaxi de Luis Morán y su guitarra mágica Respa Echalo compadre Eso Sabor Este sentimiento, corazón y música ¡Báilalo! ¡Haz el sabor! ¡Haz el sí que sabor! Tengo una pena mi amor se muera Con que cariño de una de mis brazos Enulso mi vida y mi corazón Es una estrella que alumbra mi vida Que guía mi camino por ella soy feliz Es una estrella que alumbra mi vida Que guía mi camino por ella soy feliz Cuando me vaya yo lloraré Por ti mi vida regresaré Por ti mi vida regresaré Cuando me vaya yo lloraré Por ti mi vida regresaré Por donde tú vayas y donde estés Siempre me recordarás Estrellita ¡Bien! ¡Por ti lloraré, negrita! Por ti lloraré Y verme está linda Óyeme, óyeme ¡Wei! 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 Tengo una pena mi amor se muera Con que cariño de una mis brazos Enulso mi vida y mi corazón Es una estrella que alumbra mi vida Que guía mi camino por ella soy feliz Es una estrella que alumbra mi vida Que guía mi camino por ella soy feliz Cuando me vaya yo lloraré Por ti mi vida regresaré Cuando me vaya yo lloraré Por ti mi vida regresaré Si regresaré Si regresaré Si regresaré Si regreso A mi Ecuador Rino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!